cómo vender estrategias y tácticas de marketing b2b con juanjo amengual qué tal amigos hoy hablaremos sobre los mensajes en b2b cada vez voy a intentar hacer los vídeos más cortos cada vez el consumo de los vídeos por estadística se está cortando con lo cual vamos a intentar sin que sea un short sin que sea un corto de 15 segundos que es difícil de trabajar para eso os invito a que veáis los shorts o que veáis pues el canal de tick tock es de momento es un bus enorme lo de tick tock hoy hablaremos hoy os comentaré pues un par de resumen que en resumen como es un mensaje en b2b para que sea efectivo y aunque lo he contado en algunos shorts del canal pues también lo voy un poco implementando en lo que vamos implementando muchos clientes a la hora de hacer pues esa carta de ventas o a la hora de comunicar cualquier cosa lo breve sí bueno dos veces bueno que decían anteriormente ahora se llama el tldr to long don't read si es muy largo no se lee doy fe luego también se puede decir el kiss keep it simple and straight la versión más cachonda keep it simple and stupid mi nombre es con joven wall llevo desde el 88 en marketing b2b y en empresa empresa vamos para decirlo claramente y en estos podcast o estos vídeos que ves en este canal en el que escuchas o ves en estos momentos pues hablo sobre marketing de empresa empresa sobre novedades sobre linkedin sobre bueno general lo que hacemos en b2b pro punto es es planes de marketing orientados a venta para empresas y profesionales también lo que hacemos es mentalizar a empresas y profesionales pero sobre todo linkedin youtube marketing y automatismos con active campaign que son nuestros tres pilares para hacer una buena estrategia de contenidos y una buena estrategia de posicionamiento bueno pues andábamos lo tengo escrito porque sin la chuleta pues a veces como concretaríamos un buen mensaje en empresa empresa no hay dos maneras de verdad para contar las historias en los mensajes que nosotros lanzamos tanto desde nuestra web como desde nuestros canales que más da insisto la brevedad es un must cuáles son los canales cuáles son los mensajes que realmente funcionan en b2b en uno es la enseñanza el enseñar cómo hacer algo quiero decir eres abogado o haces pues determinados materiales determinados importas de un sitio eres un profesional de cualquier área pues explicar parte o cómo lo haces o cómo mejoras el problema del cliente es uno de los puntales del mensaje que tienes que lanzar el otro puntal es en general la gente absorbe más las noticias absorbe más las informaciones todo lo que huele a publicidad lo descarta al cerebro con lo cual contar historias lo más a tu posible cliente en b2b también en b2c pero ahí no me meto no es mi no es mi campo no pero en general lo cierto es que si la historia además es breve pues ganas muchos mucho engagement o mucha participación o captas la atención de tu potencial cliente y quizás hoy o dentro de un año pues piense en ti a la hora de contratarte no el hecho de que el mensaje sea este no implica que además vaya acompañado con otras dos características que para mí son esenciales hazlo de una manera diferente diferencial y también hazlo contando que lo tuyo es algo escaso o sea que la idea es que en estos momentos que necesitamos pues pues hablar de escasez no las marcas o somos baratos o somos diferentes la idea es que sea siempre diferente y que potencias en tu mensaje esa diferenciación lo que yo siempre comento a nuestros clientes cuando empezamos con la estrategia y el plan de marketing es decirles bueno y porque tengo que comprarte a ti que hay de ti de diferente porque entre ti la entre tú y la competencia tu empresa tu producto tu beneficio y al tercer punto para finalizar porque hemos dicho que lo haríamos breve que para mí es muy 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 importante cuando comuniquemos el cliente tiene que saber qué beneficio hay en lo que estás diciendo para él con lo que concluyo a la hora de decir cualquier cosa tanto en nuestra carta de ventas nuestra web arriba del todo nuestras redes sociales nuestros comentarios siempre hay que comentar o decir un beneficio que aportamos a nuestro cliente objetivo o avatar ese es el objetivo y cuanto más arriba esté más sencillo y más claro el cliente no tiene que darle vueltas a las historias ni darle no tiene tiempo hay que eliminar fricciones que es de que lo que nos encargamos los marketers no eliminar fricciones delante del consumidor directamente que beneficio aportas que beneficio aporta tu producto que beneficio aportamos nosotros como profesionales a esa persona que nos va a escuchar que potencialmente puede ser un cliente estos tres puntos los que os he dicho ni más ni menos enseñar enseñanza en b2b storytelling y ahí metería los casos de éxito también y el tercer punto breve y sobre todo lo que te acabo de comentar que seas que explicas el beneficio directamente a tu cliente para mí son las tres o cuatro patas de esa silla que nos va a mantener en el posicionamiento y la silla que nos va a comunicar en b2b para que nuestro cliente preste atención si quieres saber más sobre esto pues en b2b pro punto es te comentamos cómo te podemos mentorizar tu marketing cómo podemos hacer ese plan de marketing cómo podemos sintetizar enfocar para que comunicas en el siglo 21 ante tamaña ante tan o ver booking de mensajes y de gente haciendo marketing en todos los canales lo ideal es la diferenciación llamar la atención y ser directos en el mensaje espero que esto te sirva si quieres saber más dale like comenta y por supuesto puedes encontrarnos en b2b pro punto es mi nombre es juanjo amengual me encanta el marketing business to business y nos vemos en otro capítulo en este mismo canal hablando de ello hasta entonces cuídate de ser feliz y sobre todo mucha 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 venta hasta ahora suscríbete en como vender punto info y ponte al día en marketing orientado a ventas consultoría y mentoría en marketing juanjo amengual punto es